Soy Juan Camilo Quintana, usuario del CRI, miembro de la Fuerza Pública y nadador paralímpico de las Fuerzas Armadas. El CRI me cambió todo, la mentalidad, el chip, me inyectó además esas ganas de vivir a plenitud. Tras mi proceso en el CRI, estoy convencido que para amar, trabajar y hacer deporte, no necesito de los pies, solo necesito corazón, mente y ganas para hacer bien las cosas. ¡Gracias!